El dólar vuelve a subir a esta hora en el mercado paralelo, unos 12 mangos respecto del viernes y claro, empieza a temblar toda la estantería en un gobierno que sabe que su situación es muy frágil y que falta demasiado tiempo hasta las elecciones como para no hacer nada y a la vez demasiado poco como para poder hacer algo significativo. El Ministerio de Economía parece haber prendido una especie de ametralladora de culpas como en la película sin novedad en el frente, tirando medio al bulto a ver a qué le pega y está disparando para todos lados a ciegas para ver si engancha a algún distraído para responsabilizarlo de esta disparada del dólar en el mercado paralelo y del impacto en precios que ya empezó a tener esta disparada. Ustedes saben que el programa Precios Justos es algo que solamente funciona en algunas góndolas de algunos supermercados y que en el resto la dinámica inflacionaria es tan preocupante como lo confirmó el INDEC, que hay que reconocerle, mide correctamente una inflación galopante que en alimentos ya está arriba del 10% por mes. Bueno, eso ahora en abril, por lo menos por la información preliminar que empieza a circular, fue peor que durante marzo. La medición que hace la consultora LSG, que es la consultora que fundó en su momento Martín Lustó, pero que ahora integran otros economistas y que en general nosotros venimos siguiendo porque hace esta medición semanal, que es interesante para tomarle el pulso a los precios, bueno, la consultora LSG detectó una inflación de alimentos del 9,8% en las últimas cuatro semanas, según lo que difundió el viernes pasado. Y eso es algo que, bueno, ya va a reflejar el INDEC cuando puede hacerlo, pero que en definitiva lo que impacta es en el nivel de pobreza entre los que tienen que conseguirse una canasta básica para llegar con lo que ganan hasta fin de mes con apenas lo elemental. Bueno, ese impacto en precios es lo que más preocupa, obviamente, al Ministerio de Economía y por eso digo que salió a buscar responsables. La semana pasada, cuando empezó a subir el dólar, el culpable al que todos apuntaban era Antonio Aracre. Antonio Aracre, el jefe de asesores del presidente, que terminó siendo eyectado después de las versiones que entre lunes y martes decían que lo podía reemplazar al propio Sergio Massa. Después de Antonio Aracre, cuando lo echaron a Antonio Aracre, incluso uno de los factores de inestabilidad que se mencionaban desde el Ministerio de Economía era al propio presidente, al propio presidente Alberto Fernández, que también era apuntado como uno de los que había difundido esas versiones de que Aracre tenía un plan alternativo al de Massa, de que se lo había presentado y demás. Bueno, el presidente se bajó de la reelección a fines de la semana pasada y esto, bueno, tampoco evidentemente terminó de enterrar la inestabilidad financiera, la inestabilidad cambiaria y la inestabilidad de precios. Durante el fin de semana apareció otro culpable, Max Capital, una sociedad de bolsa que tiene una cartera de servicios que le brinda a determinados inversores, algunos más sofisticados, otros menos, algunos más grandes, otros menos, y que escribió en un informe que esta semana podía haber una devaluación, que lo tenía preparado Massa para hoy, para hoy lunes. Bueno, la verdad que hay muchos que difunden informes entre sus asociados o entre gente que les garpa para conocer sus pálpitos en el mercado financiero. Uno de ellos, uno de los que viene de hacer ese trabajo, es Gabriel Rubinstein, el viceministro de Massa, el secretario de Política Económica. Rubinstein directamente lo que hacía, en vez de escribir un newsletter, era distribuir un audio de WhatsApp entre sus suscriptores, entre los que le pagaban para escuchar lo que él tenía para decir sobre la economía. Y ahí también muchas veces Rubinstein dijo lo que él creía que iba a pasar. Más allá de que algún operador financiero puede tener una mala intención a veces de decir, che, van a devaluar porque compró dólares antes y quiere que devalúen para hacer la diferencia. Ahora, lo que me parece que está pasando es algo parecido a lo que pasó en su momento con Macri, con las PASO en 2019, que dijo, devaluó el mercado porque ganó el frente de todos las elecciones, las primarias. Entonces, por eso se fue de 42 a 60 el dólar. Pero claro, primero que él lo dejó irse de 42 a 60 porque no quiso poner el cepo que después terminó poniendo, más cerca de las elecciones generales. Pero segundo que ya se le había ido en los meses anteriores el dólar de 20 a 42. Y antes de 20 a 42 se le había ido de 16 a 20. Entonces, claro, echar culpas en un momento de devaluación es casi un reflejo de cualquiera que esté al frente del timón de la economía. Lo mismo pasó con Axel Kicillof cuando en 2014 devalúa el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En ese momento el dólar salta de 6 a 7 y pico, casi 8, y la culpa se la echan a Aranguren. Juan José Aranguren no era todavía el ministro de los tarifazos de Macri, sino que era el presidente de Shell. Y lo que había hecho Aranguren era importar, en ese momento Shell importaba un montón de combustibles, a un dólar que era más caro que el oficial. Entonces, tenían la constancia de que Aranguren había pagado ponerle 7 pesos el dólar en vez de 6. Y entonces dijeron, él fue el que empujó la devaluación. Como si una sola empresa, que encima ni era la más grande de su rubro, con una sola operación pudiera marcar el ritmo del mercado cambiario de todo un país. Bueno, la verdad, ayer domingo salió a advertir el gobierno sobre otros responsables de esta corrida que por ahora sigue sin terminar y que tiene el dólar blue en 456 pesos. Entonces, apuntaron a tres exfuncionarios, a Guido Sandleris, a Hernán Lacunza y a Luciano Laspina. Y claro, estos señores, según lo que difundió el gobierno, al principio sin nombre, después ya deslizando en off el nombre de todos ellos, es que ellos le hablaron al Fondo Monetario para que no le den guita al gobierno del frente de todos. Y esto, obviamente, es algo que daña el programa económico, es otra cosa, no es lo mismo que culpar al tuntún a cualquiera, porque estos son los responsables de haber contraído, por ejemplo, la deuda con el Fondo Monetario, que tiene ahora condicionada la economía entre la espada y la pared, y el gobierno no lo dice porque el propio gobierno renegoció con el Fondo del año pasado. Pero aún así, aún cuando esto es otra cosa y esto es una responsabilidad que sí corresponde señalar, fue muy penoso verlo a Sergio Chodos de vuelta a hablar, después de haber estado en el freezer durante casi un año, porque era un funcionario importante con Martín Guzmán, pero fue congelado, apenas asumió masa, a pesar de seguir siendo el director por Argentina ahí en el Fondo Monetario, fue penoso realmente verlo salir en un momento como este, en un momento en el que uno ve cómo se le está escapando de las manos la situación al gobierno. Lo concreto es que las devaluaciones son siempre huérfanas. Acá, en nuestro país, se viene una fea que puede ser un endurecimiento del cepo, puede ser que efectivamente devalúen, dejen escalar el oficial y hagan de eso una suerte de paravalanchas, frenándolo en algún lado para que los precios también se frenen de algún modo. Lo que sí veo es que en vez de poner la inventiva en reducir el impacto sobre los que menos tienen, sobre eso que compran la canasta básica, están buscando a quién culpar. Y buscar a quién culpar no parece lo más conducente. No es que sea fácil evitar esta crisis ni surfear tampoco la deuda que dejó como herencia envenenada Macri y que va a condicionar, como acá dijimos miles de veces, no a un gobierno, a una o a dos generaciones enteras. Ahora, lo que podrían estar haciendo, de vuelta, es pensar cómo hacer que les peguen menos a los que siempre reciben la peor piña, en vez de andar buscando culpas o chivos expiatorios. Pasaron cosas, cosas, hasta las 16 con Alejandro Bercovich.